El Ejecutivo Español El Gobierno por modificar la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenida Hace cuatro meses pedimos una cita con el embajador Adam Solomon para hablarle del tema No nos responde, por eso hemos salido en busca de ciudadanos norteamericanos Quizás a ellos le hagan más caso Pero el embajador no le escucha a nosotros Y queremos preguntar si puedes llamar a él Y decirle, por favor, no tenemos el teléfono Ah, no, no tenemos el teléfono No tenemos el teléfono No tenemos el teléfono No tenemos el teléfono Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!